Música 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 Muy buenas gente, se ven bienvenidos a un nuevo episodio de Jimmy and the Pulsating Mask Y bueno, aquí está, se escuchan Un ruido de, oh cierto, espera Aquí me encontré este tipo cuando me ha salido Y dije WTF, tenía que mostrarla Así que por eso estoy acá Pero son lo que nos dijo Buck Tenemos que regresar a la cosa Esta de miel, donde están las Abejas, no Jean Jean Gordon No me acuerdo Donde es para irme Directamente hacia ese lugar Así que puede que de vueltas Ahorita gente, entonces aprovechando eso Les iba a decir Eh De que se escuchan ruido de fondo Un ventilador, es que bueno, no tenía que Poner, es que está haciendo un Un calor Hijo de su mamá que es, no sé Digo, no voy a aguantar aquí Grabando Sin beneficio de tener un ventilador cerca A mi lado, no Así que, eh, no creo que se escuche Y si no, es bueno, trataré de editarlo Lo más que pueda A ver, ese es para irme a la salida Pero, no veo O no sé dónde estaría Para Para qué sé yo Para irme directamente hacia ese punto Y bueno Y bueno Aquí estoy ya, eh La entrada Y ¿Por qué la música ha cambiado? What? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto así? ¿No estarían aquí las abejas? Esperándome para darme la miel Ahora que me dices Me... Oh dios Oh dios ¿Qué les pasó? ¿Abejas? ¿Qué ha pasado aquí? Una epidemia O zombies Bueno, se han vuelto zombies Porque no tienen Ojos ni nada Y se debe el cerebro ahí Ah, qué asco Qué juego, ¿no? O sea Demasiado Damn Demasiado Profundo Trippy Como quieran decirle Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? En teoría de aquí Tendría que irme para... Bueno, no sé ni idea De qué está ocurriendo acá Pero creo que tengo que seguir Un único camino Ok Si otra vez tú Bueno, podría saltarme la batalla Pero quiero También subir de nivel Porque creo que estoy muy bajo Muy bajo para lo que debería Así que Eh... No tenemos que Que descuidar ese aspecto Porque no sé a qué me voy a enfrentar ahorita Quizás solamente Bueno No sé Me expliquen Al final de este camino Eh... Qué pasó Y todo eso Si no es lo contrario Bueno, voy a tener que estar dando vueltas O quizás Oh... Un guardia Buah... Y tiene que salir, mi amigo WTF... El cerebro tiene... Oh... Qué asco, gente O es un feto O de esos... De feto de abeja Qué sé yo... Buah... Bueno, le golpeamos Y si el... Oh... Se me ha olvidado El jefe anterior Que vimos al final del capítulo anterior Si va de redundancia Eh... En realidad todavía no tenía que ir ahí No sé por qué... O sea... El jugador no me lo dijo Pero pues... Supuse que... No tenía nada que hacer ahí todavía Hasta más adelante Bien... Sube el nivel Pero toque... No, no... No es Jimmy Sino el que toque es... El... La... La cosa esta de... Imagina... Imagination Eh... No sé muy bien cómo va el sistema Pero toque... Es solamente para las cosas de transformación De imaginación, no? Y a ver... Este tipo está dormido A pesar de que los ojos estén abiertos De esta abeja Están cubiertos de... Moco... Verde... Grasoso... Está... Está como que si la tortura está dormida La vamos a atacar, no sé... ¿Qué dices tú? Es que no tengo ni... Ni fucking idea De toque por luego No, no pasa nada Buah Tenemos un... Una abeja defensora No esperaba menos A ver... Siendo gelatinoso Tengo la... Debilidad enorme De que no tengo muchas defensas Así que eso hay que tener cuidado Inner Rush De... De Buck Ayuda bastante Porque empieza a dar golpes A lo... A lo idiota como siempre En este tipo de sujetos Así que eso va a ayudar bastante Y bueno... Volviendo al tema Pues... Tal vez ese... Esa serpiente loca Pues... La voy a tener que volver a enfrentar Pero más adelante Siendo ya... Que... Nivel... 15... Por ahí... Es que de verdad Estaba bien OP esa... Esa serpiente No sé... Yo supuse que por ahí Era donde tenía que irme A pesar de que leí que Buck Me dijo que regresáramos acá O sea... Que yo... Yo soy bien... Soy bien idiota a veces gente Lo siento... Leo... Eh... Pero no comprendo... Lo que me quieren decir O sea... Me estaba... Prácticamente... Lo que me dijo de que tenemos que regresar acá No sé... No he revisado el episodio anterior Desde que lo edité Así que... Ah... Bueno... Y discúlpame un poco también la ausencia gente En el canal... Es que... La verdad que... Hoy me fue mal en cuanto a la... A las series... O sea... Normalmente... Eh... Siempre tengo... Tengo varias activas Siempre las 4... Y... Ahora pues... Han terminado la mayoría... Por no decir todas... Todas... Y... Pues... Eh... Solamente me ha quedado... Outbound... Y... Incluso... Puse la de... La de... La de... Life is Strange... La de... Capitán América... Capitán América... Capitán Spirit... Eh... Y como era una demo... Pues no... No iba a durar... 15 capítulos... O sea... Tampoco es como que... Te iban a ver... A regalar un juego... Tan extenso... Aunque bueno... No, el juego no... Sino que era... Solamente una demo... Así que... El juego no tenía nada... Solamente era una demo... Y... Y... Bueno... Al final... Solamente iba a estar subiendo... De... Elbound... Y como me cuesta un poco... Eh... Editarlo... Pues más que todo... Para esperar a la gente... A las personas que me ayudan... Con los diálogos... Entonces pues... Se hace bastante... Largo... Y yo comprendo... O sea... Ellos tienen... Todos tienen cosas que hacer... ¿No? O sea... Ellos solo me brindan... Un poquito de su tiempo... Y... Y... Me ayudan... Así que... Espero pues... Estos lo estoy grabando... Justamente... El... El día... ¿Dónde está la fecha? Ah... 5... Así que... Espero subir este video mañana... Y... Bueno... El día... Espero subirlo... Domingo... Como siempre... Así que... Estoy escaso de contenido... Así... Por lo que... Pues... Ven la actividad de mi canal... No es porque yo quiera... Sino que... Es porque es escaso de contenido... Eh... Más que todo... Por preparación... Para lo que voy a subir... No quiero subir... Estos... Videos así... Así... Solo por... Quererlo subir... ¿No? También tiene su preparación... Y bueno... No me importa... La verdad... Que solo lo vea un par de gente... Igual... Yo me lo paso grandioso gente... Yo siempre lo he dicho... O sea... No les voy a negar... Que me gustaría tener... Una pequeña comunidad más... Más que todo... No tantos suscriptores... No hay personas que comenten... Pero... O sea... Yo agradezco... Los que ven el video... De... Así... De veritas... Y ya... Porque la verdad... Que vale la pena... Todo el esfuerzo... Que he invertido acá... Eso es lo que justifica... ¿No? El hecho de... De subir videos... A veces también... El algoritmo de YouTube... Pues no me ayuda... No ayuda... Pequeños canales... Tienes el video subido... Que hace... Seis horas... Nueve horas... Y YouTube ni siquiera... Lo pone en su feed... Para los suscriptores... Entonces como que... Nunca van a ver el video... A menos que... Que YouTube se lo ponga ahí... ¿No? Y eso también... Perjudica las visitas... Perjudica... Perjudica... Eh... La atención... Que le pueden dar al canal... Yo pues lo comparto... En las redes sociales... Que tengo... Pero... O sea... Eh... Lo esencial está en... Que ahí van a tener el video... Siempre que quieran... Cuando se acuerden... Ganar ahí van a estar los videos... O sea... Más que todo eso es lo que... También... Yo... Por lo cual hago esto... Y bueno... No sé en qué momento... Me puse a hablar aquí... Y reflexionar... De mi canal... Y todo eso... Pero bueno... Es que el video... Bueno... Esto da para... Para más... Ahí está... Hemos obtenido una nueva... Arama... Pero... No sé... Los... No lo sé... No pega mucho... Oh... Yo sí... Estaba viendo eso... Es que la verdad... Quería... Voltear a ver a otro lado... Es que es demasiado... Disgusting... Así como el meme de Efraín... Disgusting... En fin... Y... Pega... Pegamos bien... La verdad que Buck... Es el que nos salva la partida... De... Dejémonos de mentiras... No... O sea... Si uno fuera por Buck... Estaremos perdidos... Porque él es el que pega los combos ricos... Los combos fuertes... Ven... De un solo golpe lo mató... Y Jimmy... Y atacó al otro... El de la izquierda... Pero no funcionó... Ok... He ido a... A recuperarme... A comprar cosas... Porque vi esto... Y dije... WTF... WTF... No este... No estos enemigos... Sino que el otro... Y como el anterior... Me dejó un poco tocado... Entonces... Eh... No sé... Quise ir a comprar unas cuantas cosas... Y ahí lo tienen... De ahí... Quiero ver... Puedo utilizar esto... Para recuperar ahí... A Buck... Si... El hecho de salir... Y volver a entrar... Pues perjudica... Eh... Está... Desconcentrado... Pero... A pesar de que estamos... Enfrente de nosotros... No nos... No se percata de nosotros... Pero aún así... Le vamos a atacar... Le vamos a hacer daño... Bueno... Vamos a quitar este... Este pelotón de encima... Este de... Guardián Abeja... Que por cierto... Se les... Ahí tienen la carne viva... Que asco gente... Y... No sé... Aquí no me han explicado... Que ha pasado... O sea... Que estamos pidiendo... En este juego... Pero bueno... Inner Rage... For The Wind... De ahí... Quiero ver... Jimmy... Tendría que hacer más... Con la de la flor... Vi que más o menos... Que Sunshine... Les hace bastante daño... Irónico... No... Uff... Irónico... Porque... Eh... Ellas se alimentan... De la... De la luz solar... Bueno... De la... De las plantas... Con luz solar... O sea... Se polinizan... Ah... Se me... Qué dislexia... La que tengo ahorita... Pero bueno... Me refiero... Que... Es bastante raro... Que sean... Débiles... Al sol... Siendo que son insectos... Que bueno... No... No les afecta... Pero en fin... No le busquemos más lógica... A este juego... Y... Nos hemos deshecho del... Guardián... Perfecto... Eh... Sé que solamente... La... La imaginación subió de nivel... Así que... Ni modo... Seguimos a nivel 7... Cuando salí... Creo que subió un nivel... Seguido yo... No me acuerdo... Oh... Dios... Son intestinos... Eh... Ok... El chiquel... Qué... Hay ojo... Uh... What... Gente... Qué es todo esto... O sea... Qué pasó aquí... Alguien me puede decir... Alguien quizá le haya pasado... No mentira... No quiero que me spoileren gente... Porfa... Que se me estoy pasando... Estas ciegas... Y así... Sin... La presión de estar en directo... Pues... Eh... Al menos... La magia de la edición... Pues... Me puede ayudar... A la... A lo de... A... A esta cosa... A ahorrar tiempo... No... Porque cuando fui a... A recuperarme... Y comprar objetos... Con el dinero que había obtenido... Con batallas... Pues... Pausé el video... Pausé... La grabación... Como tengo el programa... Que me permite pausarlo... Y entonces... Fui campante a hacer eso... Y... Revisé... Y ustedes no vieron nada... Entonces en cambio... En un... En un... En un live... Pues eso... Te quita... Te absorbe tiempo... No... No es que esté haciendo un speedrun... Pero... Eh... La gente pues... Se aburre de que nosotros... Estamos yendo a... A comprar cosas... O sea... Perdiendo el tiempo... Entonces... Yo me aburriría... Si alguien lo estuviera... Haciendo en directo... A ver... Que... Que problema tiene con Jimmy... Que me están... Que me están tocando ahí... Los... Los redondos... Y eso no es bueno... A ver... Mmm... Vamos a darle... Chococola... O me la guardo... No... A lo mejor se la doy ya... Ahí está... Si suena... Vulgar... Pero en fin... Así... Así es las cosas... No... A ver... Que hay... Porque... Porque... Ahí está... Este camino... Por acá... Y por qué no me permites... Salirme... Sin... No tenía nada... Más remedio... Ahí está... Una caja... Bueno... Me dan esos objetos... Creo que hay una casa... Que vi... En el mapa... Que... Estaba con unas flechas... Y en medio puse una... Cosa de una flor... Ah... Si... Ese ataque... Es como que... Que se alimenta de los... De los enemigos... O sea... De los que tiene a la par... No es que nos haga daño... Entonces imagínense... Que estuviéramos como... Tres enemigos a la vez... Entonces uno lo hace... Y le hace daño a los otros dos... Y entonces... Imagínense... Todos se hacen ese ataque... Entre ellos se están matando... Y por mí mejor... Yo solamente soy un espectador... Asom... Como Vicky... Que dice... Háganle los finales felices... Entonces ahí está... Un grandioso final... Para estos enemigos... Que bueno... No me deja irme de acá... Al menos que los derrote... Y bueno... Me dio de ahí por ahí... Que... 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 Mañana jueves... Va a haber un... Nintendo Direct... Así que... A ver que... Que ponen... Que... 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 Si... Bueno... Tuve que caerme un rato... Porque... Bueno... Me pasó... Un camión... Entonces... La rambulla... Entonces... Ya saben... ¿No? Edición de audio... Que me facilita... El hecho de no hablar... ¿No? Se me hace más... Fácil... No hablar... Mientras está haciendo... Generando ruido... Que quiero omitir... En fin... Como decía... Pues... A ver que presentan... No quiero... Poner esperanzas en nada... Ya saben... Lo más... Lo más lógico... Que va a estar pidiendo... La gente... Está pidiendo a la gente... Que sea... Otro personaje de Smash... En vez de lo que van a anunciar... Los títulos... Y... Avance... De títulos... Más que todo... Y... Chinquita... ¿No? Pongan... Un... Nueva... Un nuevo título no anunciado... En todo lo que vale el año... Y bueno... Vamos directo a lo que vamos... Perfecto... Bueno... A ver gente... No sé... Eh... Como digo... Estos grabando un día antes... Quien sabe... Que... Haya pasado... O que no haya pasado... ¿No? Puede hacer que me lo pierda... Y no vea nada... Y bueno... Cosas de la vida... ¿No? En fin... Detalles ahí... Que hay que ir mejorando... Con mi tiempo... El que toques ahora... Ya... Debería estar en... En mi universidad... Eh... Entonces... Eh... Si... Si... Me voy más tarde... Me encuentro más tabazón... Uy... Dios... Que estoy siendo una flor... Pues... Claro... No tengo defensas... Pero al menos aguanta más que... Que la forma gelatinosa... Ok... A ver... A ver... Y no al cine... Vamos a seguir haciéndole sunshine... Uy... 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 Que me hace 72 de un solo golpe... Y bueno... Había aguantado con uno... LOL... Bueno... Bien... Bien... A ver... Me queda ahí pendiente... Si... Recuperarme... Debería ir a... A comprar... Porque me quedo con uno... Pero bueno... YOLO... Vamos a ver qué pedos... Jimmy... 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 Ayúdame... Al final Jimmy habla... No sé dónde estoy... Jimmy... Está oscuro y... Mojado aquí... Jimmy... Todo apesta aquí... Jimmy... Todo apesta... Todo duele aquí... Jimmy... Yo... Estoy asustado... Cuánto tiempo he estado aquí... En esta... Cuánto oscuro... Y... Y bueno... He soñado aquí... Jimmy... Ah... No hay mucho que hacer aquí... En mis sueños... Hay una nube amarilla... En el campo de gigasoles... Si... Pero... ¿Qué pasó? No me pueden decir... Tú estabas aquí... Yo estabas ahí... Jimmy... Tú siempre has estado ahí... Te odio... Jimmy... Te odio por... Oh... Ok... Blood and Blood... Suponamente... Derramó sangre... Ok... Esto ya se... Empieza a poner un poco... Trippy gente... Entonces ya no me gusta para nada... Las cosas han cambiado ahora... Jimmy... Ehhh... Estoy llevando una nueva skin... Jaja... Ahora... La metáfora un full... Está casi completada... ¿Te gustaría ver Jimmy? No... Por favor... No... Será algo grotesco... Me imagino... Uhhh... Disgusting... Ay... Dios... ¿Cómo le voy a hacer con esta carambada? Porque veo que hay capullos... No necesariamente un... De los que... Esos que hablan estupideces... No... Como... Es que así le suelen decir a... En España... A los que hablan estupideces... Pero en fin... Aquí son... Son insectos... Obviamente... A ver... Sunshine... Veo que los capullos... Resisten bastante... Así que... No son necesarios quizás... Para ser derrotados... Ok... Damn... ¿Cómo le hacemos? No estamos generando mucho daño... Como yo quisiese... Ehhh... Dios... Si... Vamos a ver... A ver qué hace... Los capullos han... Han... Se han quebrado... Lo que sea... Han salido los... Los insectos... Entre comillas... Pero eso es un cerebro... Qué asco... Dios... La carne viva... Estamos... Atacando gente... De una abeja... La carne viva... De una abeja... LOL... Qué bizarro este juego... Qué le ha pasado... Ok... Ahí está... El mundo desecho de uno... Bueno... No sé qué... Si hablarán cosas... Haciéndole insulto... Insulto... Ahí está la decisión... Pero o sea... No sé... Qué... Término... Es acá para... Para lo que usan... No sé... No sé qué características... Le he bajado... O qué sé yo... Pero en fin... Me da igual... Y ahora... Ha vuelto a tener... Capullos a la par... Esto sí no está nada bien... El problema está en... De que si... Nos consume... Si nos consume... Turnos... El estar derrotando... Las tres cosas a la vez... Y en cambio... La abeja reina... Pues tiene sus... Sus altas defensas... Por lo que veo... Ahí están... Vuelta a florecer... Estas cosas... Ah... Malditas vainas... Estas... Cosas así... Raras... Que estamos viendo acá... Ay... Dios... O sea... Estás... Estás recibiendo... El daño de los tres... Pues... No es nada... Bonito... Ah... Lo que faltaba... Me he enfermado... O sea... Me he... Envenenado... En pocas palabras... Ok... No hago... Inner Rage... Porque... Sería... Condenarme... Sería que... Buck... Estuviera atacando al imbécil... Y no estaría... No me estaría ayudando... Como que... A recuperar... MP... O HP... El otro compañero... No... Entonces... Prácticamente... Me quedo yo solo... Y eso no es bueno... Igual... Cuando hace... Inner Rage... Solo... Me atacan... A Jimmy... Y entonces... Como que... Me quedo... WTF... El otro... Está... Full vida... Mientras... Jim... Está... Todo... Todo... Todo herido... Y... Bueno... Tenemos que estar ahí... Dándole... Ok... Items... Ok... Pip... Tag... No... En cambio... Eh... Sirve... El tener esto... Sirve para... O sea... No usar Inner Rage... Me da la facilidad... De ponerle... Hacer el ataque... Wombo... Ahí está... Lo de los... Lo de los... Comerse... Entre ellos mismos... Dios... O sea... Prácticamente... Ellos me pueden ayudar... A derrotar... A esta cosa... O sea... Ya casi... Ya casi... 23... Vamos... Bok... Con uno de vida... WTF... Dios... Esto está... Épico... Gente... Vamos... Que merezco un like por esto... Yo sé que ustedes no lo han derrotado... Ya... Ay... Sí... Claro... No sé si lo estarán jugando... Pero se los recomiendo... A pesar de todo... No... Ahí está... Bien... Derrotada... Maldita sea... Dios... Estamos a nivel 9... Jimmy... Jimmy... ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde te fuiste? No puedo... No puedo ver bien... No puedo escuchar bien... No puedo saborear la sangre bien... Jimmy... Está oscuro... Y estoy solo... Está oscuro... Y estoy solo... Y estoy solo... Está oscuro... Ya... No... No entiendo qué está pasando... ¿Por qué no puedo tener... Un día no normal contigo? Nunca... Al menos... La mayoría de las restan muertas... Así que... Bueno... Steve... Lo que sea que sea esto... Está mal... Deberíamos de regresar a casa... Ahí está lo que tenemos que hacer... Tal vez... Papá sepa lo que está pasando... Sí... Pero... Veo una habitación aquí... Y... Sí... Me imaginaba que aquí... No hay nada... Eh... Sí... No hay nada... Pero... Me sirve para... Despedir el video... Ya gente... He quedado... Grandioso... Quedan unos cuantos detalles... Con la edición... Pero... O sea... Todo bien... Perfecto... Yo que me alegro... Y bueno... Eh... Nos estaremos viendo... Un próximo episodio... De Jimmy... Pulsate más... Ya saben... Darle like... Favoritos... Y suscribirse... Si sois nuevos... Hasta pronto... Ahora... Ya sabes... Que đã sepa la historia... No... ¡No! Tornado sino... No... No... Criar... No... 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 Gracias.